Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ruggero Pascuarelli y estoy listo para las millones de preguntas que me van a hacer aquí en la revista Tu. Soy Luna para mí fue una grande experiencia, fue un gran aprendizaje, sobre todo porque pude experimentar en las varias artes. En este caso como en Violeta, como en Soy Luna también, desde la actuación, al baile, al cantar, también como que me dio muchísimas cosas. En este caso me dio la oportunidad de subirme a escenarios muy grandes. Aquí estuvimos en el Auditorio Nacional, así que fue increíble, tengo unos recuerdos muy muy buenos del auditorio. Así que ojalá que un día, un día quién sabe cuándo, volver a subirme a un escenario así de importante para ustedes, pero también lo fue para mí en este caso. Mira, la verdad, la enseñanza más grande que me dejó es que él era el rey de la pista, entonces patinaba, era un gran patinador y yo no patinaba para nada. Así que tuve que aprender desde cero en unos talleres, estuvimos cinco meses haciendo talleres todos los días y yo tenía que aprender, aprender, aprender a patinar, hacer cosas como locas, tremendas. Y me caí un montón de veces al piso, pero bueno, la verdad que ahora estoy muy contento porque puedo sumar, como en este caso, un deporte a mi currículum. Puedo decir, puedo, sé patinar, sé patinar. Mira, recién terminé una serie en Argentina que se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza, es una serie de época, pero la verdad que estoy completamente concentrado en la carrera musical, porque desde hace mucho que tengo ganas de que la gente pueda escuchar mi música, mis canciones. Así que llegó el momento por fin, así que muy pronto en los próximos meses van a poder escuchar mi primer sencillo. Estoy muy enfocado en eso, muy contento y también muy emocionado también porque, bueno, el primero. Así que es como una emoción para mí y ojalá que a la gente le guste, como todo el trabajo que estoy haciendo con mi equipo y el esfuerzo que le estamos poniendo para ser el mejor producto posible. Por el momento es pop, pero tampoco cerramos como la puerta a otros géneros. Entonces como que algo más latino, como, te digo la verdad, como mi género va a ser un pop latino-europeo. Así que va a ser una mezcla un poco de todo para que le guste a todo, a todos. Después de tantos años en Disney, haciendo un poquito de todo, bailando, actuando, como que sentí que era el momento justo después de tantos años donde dije, listo, ahora me quiero concentrar en la música, que es lo que más me apasiona. Obviamente me gusta también actuar, me gusta también bailar y disfruté muchísimo de estas experiencias. Pero me escuché a mí mismo y dije, listo, ahora quiero contar, basta. Aunque aparezca, bueno, si aparece algo que no se puede decir que no, bueno, después lo pienso bien. Pero la verdad que ahora estoy concentrado en lo que más me apasiona, que es la música. Así que voy a cumplir mi sueño, que por el momento mi primer objetivo es sacar mi primer sencillo. Después los otros sueños vendrán solos. Hay muchísimas canciones que en todos estos años de vida y en estos años como de experiencias lejos de casa, lejos de mis amigos, de mi novia y de millones de cosas que una persona de 25 años puede vivir. Es decir, en este caso como que tuve la posibilidad de poner sobre hoja o en el celular cada vez como una inspiración distinta. Y en este caso como escribir canciones. Obviamente me gustaría como explorar también con otras personas, con otros artistas o con otros productores, autores. Como también ampliar mi cabeza, porque obviamente como yo puedo tener todos los días una inspiración y todo, pero también otras personas tienen otras inspiraciones. Entonces como que me gustaría como juntar todas las inspiraciones para hacer un producto que esté bueno. Y sobre todo una canción que esté como que la gente se pueda reflejar en la letra, en la melodía, en este caso en la música. Esto es como lo más importante, como transmitir sentimientos, emociones. Que la gente como que sienta, uh, está hablando de mi vida. Entonces como que este es como mi primer objetivo en lo que quiero demostrar y lo que quiero mostrar con mis canciones. Mis grandes influencias. Mira, la verdad que mi referente en este momento, como mi artista favorito es Bruno Mars. Me gusta muchísimo desde como baila hasta como compone, como canta. Obviamente es el número uno para mí. Me gusta también muchísimo Shawn Mendes. Últimamente me gusta muchísimo. Porque la verdad que es un artista que agarró como un estilo musical. Él tiene como referente a John Mayer. Pero lo volvió más al pop. Y eso quiere decir que ahora los jóvenes escuchan otro tipo de música. Como un pop más antiguo, si lo queremos hablar así, aunque no sea antiguo. Pero la verdad como que ampliar un poquito más la cabeza a varios estilos musicales. Y si no, también como italiano, otro italiano es Pino Daniele. Pino Daniele que ahora no está más. Pero la verdad que desde chiquito siempre escucha estas canciones. Es un men, un blues men increíble. Así que canta Pino Daniele. Pensando. Bueno, el primero que se me viene a la cabeza puede ser Yatra. Que sería increíble hacer una canción con Yatra. Porque también como que él es un cantante, un artista. Que como que puede hacer de todo. Puede hacer pop, reggaetón, baladas. Entonces como que es un artista y una carrera que me encantaría como hacer algo así de parecido. Porque me parece que la está haciendo muy, muy bien. Chicas, chicos, los quiero de verdad. Muchísimas gracias por apoyarme en este camino. Se vienen muchas sorpresas, muchas cosas lindas. Así que a seguir juntos, ¿ok? Los quiero mucho. Soy Ruchet. Chao.